¡Que fue! Quedó que el golillo, bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión nos vamos a enfrentar contra los ángeles de Agaña. El antiguo equipo a la cual pertenecía el super veterano Alberto Pujoro. Aún más de mano Quintana, José Quintana es el abridor por dicho equipo. Por mencionado equipo, como se diga bien el Junior a la caja de bateo viene a batir a la derecha. El Junior veintiséis honrones, ahí, 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 bateando trescientos, veinticuatro, matando. El Junior encuentra el corredor en base. Vamos a ver que va a ser Junior. Vamos a ver el Junior. ¡Que es el público! ¡Que es el puchero! Ok, extrae, reto no meter. Un poquito bajita ahí, no le gustó el Junior. Vamos a pegar un otro mejor puchero. Batazo. Aguilaron viene en segunda base, le pasa por retorno y se ve a la primera y ejecuta en la doble matanza. Junior es dominado con Robicito. A la parada de segunda base, bueno. A la defensa, el juego está empatado a 0 a 0. ¿Eh? Y ahora mismo, como lo para el Junior, se tiene el Junior. ¡Catura! ¡Oh, no! ¡No! ¡De película! Vale, ahí, no la van a repetir. No la van a repetir. Oye, pero que haters son. Vamos a ir, vamos a ir. Junior en la caja de batalla. Cuando es su primer interés del partido. Batazo. El batazo se puede recibir. Que se abra en su notado. Alta de la contra de entrada. Ok. Ahora sí, le dio bien el Junior a esa pelota. Atrás. Bueno, ya se paró el centerfield. Aquí. Y Capiro. Estamos mirando al Junior con esos flexitos. Mucho a la niñita ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Correas al bat. Carlos Correa, eh. Echado a un Correa. Va, tocó la pelota. Junior tiene que buscar la rápida montanante. La pelota. Ay, no pudo con ellos Junior. Yo creo que le van a poner rol. No pudo con él. No pudo con él. Estaba difícil ahí. Bueno. Estamos ganando por una carrera alta de las centrales. Junior todavía está buscando su primer imparable. Aquí vemos que Junior puede pasar esas retas de locustura. 95 millas. Se la canto el try. Ahí el ampaya se abuso a dorazo. Acuuy. El Junior abucando pared. Como ese cambio de su queda bajito. Fuera de la zona del try. Prácticamente ponen al Junior en contracorio de 0 bola a 2 strike. Viene el picheo. Junior éponchado con unas curvas álvaro. Entonces el picheo del Junior está fuera de balance. no está batiendo nada de nada estamos peleando por una carrera vamos, Junior de pierda, que te necesitamos vamos, Junior de pierda, que te necesitamos Junior se corta, se corta el centro al filo, a 300 filo, a 300 filo jugando pelota rápidamente, perfecto, perfecto adiós, pa, pa, iiii si señor míralo ahí, familia, mala mía, bro mala mía, bro te te dio tu cocotazo bye bye, el Junior le dice adiós a esa pelota poniendo su equipo con ventaja de dos caras hicimos la repetición, le viene la madre si señor, el Junior haciendo su lío, se está calentando eh, ojito estamos en el segundo juego, vamos allá, viene el Junior a la caja de batería dos lados, no hay corredores en posiciones notadoras el partido se va a cero, esta penata ha iniciado vamos, lo que se está calentando, el Junior, el batazo, que rompe el diamante se pasa por el centro al fila, ya está el centro al fila, volviendo la pelota y el Junior en primera no lo dejó entrar, Julio, una vez le dio su tabla es mala repetición del batazo el Junior está en base, saben que el Junior es amenaza de robo, cuida guadito el Junior sale a robo, segunda base, pero sacó a Rolicito y ya tiene ojito, que despertaron los 3 out pero el Junior ya tiene hier el juego, está calentando yo me tuve una caja de batería y encuentras corredores en posiciones notadoras ahora es, ahora es, hay un solo out ahora es, vamos, búlate vamos un poquito del atado al segundo Junior buscando paredes estaba esperando un pincheo rapido, pero vino el pinche con la curva de Mañoso una curva violenta una curva violenta, ahora si vino con la red, un poco alto el ring usted quedó un poquito atrás, vamos a los ajustes vamos, retuer el mandúo totalmente pelotero o modelo se quedó parado y totalmente sorprendido con ese picheo normalmente cuando los piches tienen esa ventaja de 0 bola, 2 strike y no con un picheo para engañar a los bateadores hizo eso y se quedó esperando ese picheo y lo sorprendió el picheo ahí vemos ya que el equipo de los Anahe hicieron 2 carreras, estamos andando por 2 el Junior saca un piconazo que va rápidamente el 1 con primera base, el picheo tiene que ser durace que es lo que te ha pasado con el Junior? y que es lo que te ha pasado, ahorita que lo estamos enterando lo estamos ganando por una carretera, mi amigo amigo que dice el público, Junior saca un trato profundo para el centerfield, atrás de la parte del centerfield ah, capturando ayer en la zona de seguridad en el último momento pegadito de la pared está sacando un botazo duro pero que está saliendo de frente tenemos corredor de primera, así que estamos buscando doble play creo que cuando lo paramos de segunda, segunda, primera doble matanza, baja de la novena entrada y hasta aquí el video de ganamos un juego no, el otro lo ganamos, si el otro lo ganamos le ganamos 2 juegos, ya ustedes saben corillo, si les gustó el video no olviden suscribirse comentar y dejar su pulgar arriba vamos a compartir con ellos vamos a compartir con ellos vamos a compartir con ellos vamos a seguir con los 400 antes de que se acabe este año si Dios lo permite, cuento con su apoyo si Dios lo permite, cuento con su apoyo